...cuál es la mecánica que verdaderamente es un debate ciudadano que está aprobado, que ya se hizo en 17 entidades el año pasado y que genera todas las condiciones de certeza, de imparcialidad, de transparencia para que los tres candidatos puedan asistir, me parece que el candidato Barbosa se lo repensará y seguramente, confío en que así sea, podemos contar con él el próximo 9 de mayo. ¿Garanticen que no habrá dados cargados hacia el... No puede haber dados cargados, ya se comentó hace un momento en la rueda de prensa cuál es la mecánica de manera general, la mecánica del debate, no hay posibilidad de... Puntual.